¿Usted sabe en qué consiste el tema de ciberseguridad digital o tiene alguna noción? Pues me imagino que es sobre la restricción de los datos que uno sube a sus redes sociales y a la red y todo eso. El cuidado que debemos tener con las cosas que compartimos, que tenemos en nuestros teléfonos. Cuando uno sube algo a las redes, sube como la página, los videos, lo que está pasando. ¿Manejas algún tipo de seguridad en tu teléfono celular? Pues en mi teléfono siempre intento tener cosas como elementales porque hay mucha inseguridad afuera. Tenemos que ser muy cuidadosos al introducir las informaciones por internet porque hay muchos delincuentes, hay gente que está atrás de la información que uno da. La ciberseguridad es un área de conocimiento especializado derivado de la informática y la telemática que se ocupa de la protección de los datos y de la seguridad de los sistemas informáticos donde estos residen y las redes. Todo lo que hacemos queda en redes sociales y muchas veces las personas no son conscientes de que tanto se está guardando de lo que hacen y de la forma en que interactúan con sus amigos, con sus colaboradores, con su familia. Y muchas veces no controlamos los perfiles, no controlamos la privacidad. Lo primero que tienen que hacer es configurar las políticas de seguridad que tienen en las redes sociales, de manera que controlen quién accede a esos datos. Tener contraseñas diferentes para todos los servicios en línea, que no sea fácil, aunque sea fácil recordarla, no sea fácil de deducir o fácil de romper por un sistema informático. No seguir enlaces que llegan a través de cadenas de correo, a veces mensajes de WhatsApp o mensajes de texto, que nos pueden llevar a un sitio donde se puede facilitar la infección de nuestro dispositivo y de esa manera darle acceso a los ciberdelincuentes. El ámbito de la prevención sigue siendo fundamental y la educación para la prevención, como la hemos llamado, la educación para la prevención es que todos los ciudadanos colombianos entiendan que si se pone información en internet, en redes sociales, sin ningún control, quedan expuestos ante criminales que buscan a través de la ingeniería social, que es obtener mucha información, la perfilación de la víctima y poder materializar el ataque, digamos, en todas las fases previas que hacen los criminales. En España llevamos trabajando en ciberseguridad para empresas, ciudadanos y sectores estratégicos desde hace más de 12 años. Al final lo que tratamos es de diferenciar los ámbitos porque no es lo mismo concienciar en ciberseguridad para un ciudadano que para una pyme, para una micropyme, una gran empresa. Entonces lo que hacemos es segmentar por público. Para los ciudadanos hacemos algo similar pero adecuado a cuáles son los servicios, identificando los servicios que más utilizan los ciudadanos y adecuando el mensaje para que ellos puedan comprender cómo hacerlo.